me llaman marido en alquiler. Teresa Cristina no es mi hermana. Decidí volver a casa. Entonces no hay nada que yo pueda hacer si tú estás decidida a luchar por Victoria. Mientras tenga vida, no voy a dejar de intentar recuperar a Victoria. Estamos juntos de nuevo. ¿Viniste a exigir que te devuelva la parte de mi herencia? Necesito un abrazo tuyo para tomar fuerzas. ¿Ah? ¿Puedo hablar contigo? He tomado la decisión de mudarme a casa de Teresa Cristina. ¿Qué pasó, mamá? Simplemente vino a conversar conmigo. ¿Y qué te dijo para dejarte tan perturbada? No. Sí, yo no estoy perturbada. Dijo que va a volver con su mujer. ¿Así? ¿Sin más ni menos? ¿Sin preguntarme si quiero? En esta ocasión, tu opinión no es relevante, Teresa Cristina. ¿Cómo que no? ¿Si estás diciendo que vas a volver a mi casa? Sí, pero solamente porque te cayó un tremendo escándalo sobre la cabeza. Nada más por eso. Ah, ahora resolviste preocuparte por mí. Bueno, en realidad no lo estoy haciendo exactamente por ti, Teresa Cristina. Estoy aquí para apoyar a mi hija. Quiero que salgan lo mejor libradas de esta situación. Ahora dime, ¿te parece que tiene sentido? Después de todo lo que le hizo esa mujer a Reinaldo, ¿él tiene el descaro de venir aquí a decirme que va a volver a casa de ella? No. Seguramente Reinaldo tenía una razón muy fuerte para tomar esa decisión. Aunque su razón sea Patricia, él está cometiendo un error. Teresa Cristina volvió su vida a un infierno. Y vas a ver, lo va a volver a hacer. Ay, ese hombre va a comer el pan que el diablo amasó, yo lo sé. Y porque él lo quiere, por decisión libre y espontánea. Y sabes, eso me indigna, no sabes cuánto. Creo que no estás solo indignada, también estás celosa. Ay, por Dios, Amalia, ¿es celosa? No, no estoy celosa, olvídate de eso. Ay, ¿aún lo quieres, verdad? Uno no deja de querer de repente, hija. Tiene que haber una razón muy fuerte. Y lo que sucedió entre Reinaldo y... A mi juicio fue solo un malentendido, mamá. Por Dios, esas fotos, esas fotos con Vanessa... Nunca le diste la oportunidad de que te explicara lo que realmente pasó entre ellos dos. ¿Realmente? A ti te parece que hace falta una explicación estaba clarito en imágenes. Ay, mamá, te quiero, pero eres muy terca. Ah, terca. ¿Te parece que yo soy terca? Sí, sí, mamá. Te cuesta pensar que tal vez las cosas no son como tú piensas. Eres rápido a juzgar y decir, sí, Reinaldo se equivocó... Ay, mira, ya, ya, ya. No vamos a volver a discutir esto, ¿sí? Además, ¿para qué? Él volvió a casa de la otra, por conveniencia o no, está allá, al lado de la otra. Y para mí, esta historia ya se acabó. Lo dudo. ¿Entonces somos una familia de nuevo? Siempre lo fuimos. Aunque algunas veces hemos estado separados y con serias diferencias. Ay, que siguen existiendo, obviamente. Patricia se fue de esta casa porque quise protegerla de un aprovechado. Tú, Reinaldo, me abandonaste por ir detrás de la madre de ese aprovechado. Y ahora resulta que ustedes señalan nuestras diferencias como si yo fuera la culpable de todo. Teresa y Cristina, por favor, no vamos a empezar una discusión. O sí. En esta casa, Reinaldo, nada cambia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La injusta siempre soy yo. Madre, madre, por favor, no volví a casa para que tengamos más escenas, ¿sí? ¿Ah, no? No, en realidad volvimos a casa para... para apoyarnos, para tratar de superar esta situación, para salir fortalecidos de ella. Por favor, date de su unión, Teresa Cristina, por Dios. Debo admitir que volver a esta casa, Reinaldo, fue un bello gesto de tu parte. Es que lo tienes que agradecer porque lo estoy haciendo con muchísimo gusto. Sin duda. Sin duda tu gesto me va a dar fuerzas para reaccionar y enfrentar todo este escándalo. Por eso estamos aquí, madre. Para darte fuerzas. Así. Entonces, es bueno que lo sepan. Voy a pasar por encima de quien esté tratando de destruirme. Es más, voy a hacerlo ahora mismo. Ay, por Dios, por Dios, Teresa Cristina, ¿qué estás pensando hacer? A ver. Reinaldo, hay un escándalo allá afuera, esperándome. Cuanto antes yo actúe para acabar con él, mucho mejor. Este escándalo trajo serias consecuencias para Teresa Cristina. Por ende, afectó mucho a mi hija, Patricia, y ellas están pasando momentos que... Bueno, por el cual me necesitan mucho. He tomado la decisión de mudarme a casa de Teresa Cristina. Tú no tienes que darme explicaciones, Reinaldo. Es tu vida. Sí, pero aún así quise hacerlo. No quiero que te enteres por terceras personas y... vayas a pensar lo que no es. Yo no iba a dedicarle a ese hecho ni un solo pensamiento. A mí me da igual con quién vives, a dónde vives. Todo lo que deseo para todos en esta vida es paz y tranquilidad. Creo que no estás solo indignada, también estás celosa. Y por Dios, Amalia, ¿es celosa? No, no estoy celosa, olvídate de eso. Ay, aún no quieres, ¿verdad? Aún no quieres, no quieres, ¿verdad? A ver, Juan Pablo, ¿por qué no dejamos de lado nuestras diferencias y nos concentramos en tu hermana? ¿Te parece? Mira, por más que se haga la fuerte, la indiferente, yo conozco muy bien a mi hermana. Y sé que está completamente destruida. Ay, y por lo que yo la conozco, yo sé que no va a tardar mucho tiempo en recuperarse. ¡Rosario Flores! Me la tienes, ¿lo ves? ¿Estaré oyendo voces o la más reina de todas las reinas me... ¡Te doy 15 segundos! Con permiso. Algo está planeando. Sí. Miren, si me necesitan, llámenme, que yo tengo que regresar a la empresa. Ay, Juan Pablo, y dime, ¿no has pensado en hacerte una prueba de ADN para corroborar que la historia sea cierta? No, a menos de que ella quiera. ¡14, 15, 16! ¡Este... ¡Este ando! ¡Este ando! ¡Casi tres segundos atrasados! Es que... Y tuve un poquito al subir las escaleras. Tengo que reconocer que fue la emoción por su llamado. Las disculpas, aunque sean sinceras, no me interesan. Disculpe usted. Disculpe por pedir disculpa. ¡Ay, pero ya! Ya, sí. ¿Qué es lo que desea mi patrona? Si dejas de moverte como una gallina nerviosa, te lo digo. Claro que no, mamá. El maestro es un deportista. Sí, es súper sencillo. Elma, ¿sabes qué? Ponte lo que quieras. Leonardo, dile a tu madre que no hagas ceremonias, que yo soy una persona simple. Que haga una cena como la de cualquier día. ¿Ya escuchaste, ma? Que te pongan lo que quieras. Sí, dijo que es una sencilla. Mi reina quiere que yo vaya a la entrada del condominio. ¿Usted está segura de eso? Segurísima. Ve hasta allá y dales mi recado. ¿Ah, sí? ¿Y el sol? No me importa. I got it. ¿A poco vas a ir a enfrentar tú solo a esa bola de periodistas hambrientos? Pero, grado, Elsa, como Marco Antonio defenderé a mi Cleopatra. Oye, pero dime qué condición le pone la lagartona a la prensa, ¿eh? Que los señores oigan lo que ella les va a decir. Y después, cero pregunta. Y se larguen. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¡Oye, Elsa! Dentro de media hora, aquí, en la sala de la mansión Palmer. Así que deja de hacer preguntas tontas y ponte a preparar el trolo de mi reina. Es más, sígueme. Sígueme. ¡Elsa! Sí. A ver, Patricia, no has dicho nada. ¿Lo que dijo Antonio es cierto o no? Eh, nosotros nos besamos y después le dije que... que durante todo este tiempo separados no lo había olvidado. Lo que significa que estamos juntos de nuevo, ¿no? Todavía no. ¿No? Oh, Antonio, no en este momento. Yo todavía tengo que resolver muchas cosas en mi vida. Claro. Y esas cosas son Simón, ¿no? Sí. Además, tengo que procesar todo este asunto. No es fácil para mí cambiar de un día para otro la cara a mis abuelos. Estoy pasando por muchas cosas, Antonio. Y no sé si después de pensarlo mejor con todo este asunto que está tan público, no sé si el futuro cirujano plástico doctor José Antonio Salinas Carrasco me quiera aún como esposa. Gracias, Cristina. ¡Mamá! ¡Mamá, tienes que ver esto! ¿Qué pasa, Amalia? ¿Qué pasa? ¡Apúrate, apúrate! ¡Encienda la tele! Pero, ay, ¿el control? ¿Dónde está? Ay, ay, Kikito, siempre lo pierde. ¿Qué pasó? Escucha, estaba viendo un programa de chismes y parece que Teresa Cristina va a dar un comunicado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mi cuarto. El televisor es más grande. Vamos, vamos. Hola, hola. Chao, chao. Chao. Escúzme. 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 ¿Y qué se le sirve a este tipo de gente, eh? Pan y agua del grifo. ¿Dónde está Patricia? En su cuarto. Gracias. Rob, ¿tú viste quién acaba de preguntar por Patricia? No, por supuesto que no. Diminuta criatura. No, es que estoy nervioso. Pues era el hijo de Griselda, ¿eh? ¿Nos arreglos? ¿Sí? ¿En dónde está ese pervello sin límites? No, acaba de subir las escaleras. ¿Y tú lo dejaste? Descerebrada. Claro que no. Fuiste tú el que lo dejaste pasar y hasta le dijiste en dónde estaba Patricia y todo. Dios mío, cuando uno cree que el incendio se terminó, las cenizas se entienden otra vez. A ver, sí, ya, listo. ¿Qué quieres? Dos cosas. La primera es que despaches de una vez por todas a ese masonero que se cree tu dueño. Y la segunda. Patricia Ibarra Valdés. Quiero que aceptes ser mi novia. Desnudo estás.